¿Qué tal amigos? Buenos días, yo soy Ceci Su y esto es Nueva Mujer, alternativas para la mujer de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves y como todos los días, hoy que toca, hoy toca ser feliz. ¿Cómo estás mi querido Martín? Bienvenido, quiero presentarles a Martín Rodríguez. Él nos va a platicar de vidas pasadas, él es contador público de profesión, Dixia Giver, por parte de la One is University y en unidad con Ama y Bhagavad. Máster en Registros Akashicos, así como Sanación Akashica y Facilitas Pláticas de Aprendizaje Espiritual, y también estás coordinador general ahora, ¿verdad? del festival terapéutico que van a hacer en el Funca, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, antes que nada, namasté, namasté a los que nos escuchan y nos estén siguiendo por Facebook. Gracias por la invitación, Ceci. Es un placer estar aquí contigo una vez más, compartiendo el micrófono. Gracias, Dios. No, gracias a ustedes por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Y aparte, bueno, esta plática de vidas pasadas... ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿Producción? ¿Producción? Bueno, primero vamos a platicar de la importancia de las vidas pasadas, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber de ellas? Bueno, este, un poquito, este, iniciamos con un poquito de remembranza. Yo desde que era muy pequeño, este, vi, me quedó muy grabado un programa de televisión, en televisión abierta, en donde un niño, estando en la India, en Nueva Delhi, le comentaba a su papá que quería ir a ver a otra persona, a sus mujeres y a sus hijas, en otra población. Tú sabes que ahí en la India, Ceci, se creen en las reencarnaciones, y el padre, con todo gusto, llevó al hijo a donde quería ir. Al llegar a una población rural, se da cuenta, para sorpresa, el señor, de que su hijo tenía razón. El niño identificó a la señora, identificó a sus hijas, por nombre, e incluso hasta, hasta habló, hasta habló con ella, ¿no? Desde ahí, mi interés, me quedé con una semillita en mi corazón, que a raíz, con el fallecimiento de mi madre ya hace casi 14 años, en un momento dado, yo quise saber el porqué que estaba viviendo esa situación, y no aceptaba mi ego, no aceptaba que haya perdido a mi mamá, ¿no? Entonces, mi iniciación en la espiritualidad inicia queriendo saber, de alguna forma negativa, quién le había hecho daño a mi mamá para que desprendiera de forma rápida. Hasta incluso, llegué a ir con santeros. ¿En serio? De verdad, o sea, caí en lo más bajo. Pero no era eso. No, no, no era eso, bendito Dios. Con el tiempo, afortunadamente, conocí personas que me llevaron hacia la luz, y una de ellas, y la reconozco públicamente, no sé si recuerdas, Arianna Tapia, la angelóloga, ella es amiga, muy amiga mía, y gracias a su experiencia con los ángeles, gracias también a lo que me ayudó, entonces, me fortaleció y me hizo ver, que soy un guerrero de luz, y eso me hizo tranquilizar la partida de mi mamá. Entonces, de alguna manera, quise con esa semillita en el corazón, con lo que aprendí de acercarme hacia la espiritualidad, pues de nada me sirvía, porque una colega mía, contadora Mercedes Cervantes, me llevó con una tanatóloga, y esa tanatóloga, pues al principio, pues sí me escuchaba, me daba ahora sí que su tiempo, pero al terminar ahora, siempre había, de alguna manera... Ya se acabó su tiempo, señor. Exactamente, como ahorita, me cobraba, pero lejos de eso, yo me sentía frustrado, porque nunca me dio una terapia para sanar esa idea. Así fue como empezaste tu camino espiritual. Sí, 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 de hecho, se puede decir que Ariana Tapia y otras personas me hicieron llegar a esto, ¿no? Pero más que nada, también estoy muy agradecido, si me está escuchando y me está viendo otra de mis maestras, que ella tenía aquí en Lingavista un centro holístico, se llamaba Sojamo Holística. Este, tengo dos amigas que también tuvieron ese mismo proceso en la espiritualidad, porque al mes que muere mi madre, ellas pierden a la suya. Y de igual manera, como yo conocí a Ari, le pedí a Ari que conociera a estas chicas. Pero la mayor, una de ellas, llamada Tere Ferrer, me dijo que fuera ese centro holístico en Lingavista, porque la chava era muy buena onda, la que daba talleres y cursos, y pues, si me está escuchando, me está viendo, mi reconocimiento profundo, namasté, Annette Guzman. Ah, Annette, saludos, Annette. Sí, la conoces. Sí, la conoces. La entrevistamos también. Ajá, ella, Annette, fui a, con dos cursos y medio, esa percepción cambió mi existencia, y esos cursos, pues, nada más me dediqué a eso. Gente, esos días, precisamente, como que el tema ha estado así como en esa parte de las pérdidas, ¿no? Y tú me acabas de decir que, por supuesto, no tuviste una y que de alguna manera no podías, este, soltarlo, ¿no? Una vez que pasaste todo ese proceso, ¿tú qué le recomendaste a una persona que ha tenido una pérdida de algún familiar, pues, el que no puede salir de ello? ¿Tú qué ya pasaste ese proceso? Bueno, recientemente también pasé ese mismo proceso, pero ahora con el fallecimiento de mi papá. Pero fue muy diferente. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Fue muy diferente, pero está muy ligado, ¿no? Yo que le recomiendo, este, más que ir a un canatólogo, un psicólogo, ¿verdad? Eso ya es cuando realmente el duelo se vuelve patológico. Un duelo tiene que ser de seis meses a cuatro años. Después de cuatro años se convierte en patológico. Entonces, yo en mi caso, ¿qué hice? Me acerqué a lo espiritual, volví a hacer ejercicio, tengo una dieta balanceada, no parezco de mi edad, me siento ligerito. Y, este, realmente yo les aconsejaría eso, ¿no? Que tomen alguna herramienta, pero hacia lo espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos va a llevar a sanar heridas en el alma que tenemos. Y esas heridas del alma, si no, si no recuperamos de vidas pasadas y nos alejamos o nos liberamos energéticamente hablando de ello, tenemos la tendencia de vida tras vida, repetir ese patrón de conducta. Que, de hecho, tiene mucho que ver. Esta parte de aferrarse a no soltar, precisamente, los apegos, tienen que ver mucho con las vidas pasadas. ¿Verdad? Que no vamos a entrar en esa parte de la discusión, no vamos a entrar en esa parte de la discusión, si existe o no existe o por qué, hoy no es el tema, ¿verdad? Pero, sino que lo vamos a partir desde el hecho de que existen, y que existen por, como dices tú, hay recuerdos desde niños, ¿no? Que vamos teniendo y que se nos van perdiendo, ¿verdad? Totalmente, perfectamente. Yo me tenía mucho, yo trabajaba mucho con niños, pero también recuerdo mucho niños con los que he convivido, que siempre había una anécdota, ¿no? De contar de cuando yo era grande hacía eso, y ese tipo de comentarios que hacían los niños, y que es maravilloso. Yo siempre les ponía atención, la mayoría de la gente, pues cuando yo era más chica, pues se les quedaba viendo así como, niño, cállate, estás inventando, ¿no? A mí me encantaba decir, sí, cuéntame más, y luego ya como que les daba pena o de repente a lo mejor tu mismo proceso te vas a olvidar, ¿no? Pero a mí me encantaba, dice, a ver, bien, sí, sí me contaba, a mí yo siempre les ponía atención, ahora en ese tiempo, como que de repente se te va perdiendo, ¿no? Pero los niños de ahora ya vienen con otros chips, ¿no? Totalmente. Ya lo recuerdan más, y las mamás también como que ya les ponen más atención, los dejan que platiquen, ¿no? Y es una información muy valiosa, ¿no, Martín? Sí, yo digo, este, lo que pasa cuando eres un niño, vienes en un estado de conciencia amplificado, entonces, si sus hijos les dicen, es que estoy viendo un amiguito, un compañerito, imaginario, créanle, porque con ese despertar de la conciencia que ellos traen, no vienen maleados, ¿no? Entonces, al crecer nos están programando y están limitando nuestros dones. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer como padres para no cortarles esa conexión que tienen? Hacer lo que hizo el padre hindú con su hijo. Llevarlo hacia donde dice. Sí, 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 él dice que esto es esto, por eso hay niños, ahorita lo pueden ver en las redes sociales, muy común, de cuatro a ocho años, que están tocando el piano, como si fueran Mozart o Chopin, que están, este, hablando con una facilidad, porque son comunicólos, o sea, vienen más despiertos, y el despertar de la conciencia ya está, ya lo estamos viviendo, y por eso yo he retomado estas pláticas de aprendizaje espiritual, pero básicamente, este, ya no hacia los niños, sino mi experiencia la quiero enfocar a la gente adulto mayor. Bueno, antes de hacerte la pregunta, yo quiero así, bueno, una pequeña anécdota. Sí, adelante. Yo tenía un niño que le daba clases de natación y le dije, no lo hacías meterse al agua, por nada del mundo, y tú vas, paso con varios maestros, y yo, lo hacían llorar, o sea, y él lo hacían llorar porque la querían meter a fuerza, ¿no? Entonces llega conmigo, y entonces ya lo metí yo con él, y bueno, con mucho amor, y entonces le empecé a preguntar, no te preocupes, no sé, que le di eso, la cuestión es que le di seguridad y le di mucho amor, y al final, él me dice, es que, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo meterme al agua, porque así me morí, morí yo, ahogado. Y entonces, ajá, algo así me dijo, pero él no me dijo una vida pasada, no, es que yo recuerdo que morí ahogado, y me da mucho miedo, entonces le dije, no te preocupes, ahora eres otra persona, y ya, y el que aprendas a nadar te va a ayudar a que no te pase eso, y entonces total que, en serio, después ya nos sacamos del agua, después de que él como que enfrentó su miedo, y recuerdo, fue maravilloso, de verdad, fue maravilloso. Te tuvo confianza, Ceci, en un principio, primero. Segundo, esa confianza es a través del perdón y del amor, en tu caso, le diste seguridad a través del amor, porque pues no lo conocías, no era algo, ¿no? No, no lo conocía. Entonces, llegó el momento justo de que él se enfrentó a una de las siete señales de encarnaciones, que ahorita lo vamos a ver, una de esas siete señales de encarnaciones es el sentir miedo o fobias inexplicables, ahí nos podemos dar cuenta, y él te lo confirmó, es que yo recuerdo que moría ahogado, ¿cuándo? Quién sabe, pudo haber sido su vida anterior, o dos, tres vidas pasadas, entonces, con ese despertar de la conciencia, como él se recordó, ¿verdad? Le vino un destello en su memoria, y por eso era la fobia de miedo. Pero fíjate qué maravilloso, porque una fobia de ese tipo no la puedes, así como que lo traes muy arraigado, y es muy difícil soltarla, ¿no? Y sin embargo, él se dejó, y dije, no te preocupes, le dije yo que tanta seguridad, no sé. ¿Qué queda tenía, perdón? Estaba chiquitito, tendría como, no pasaba de siete años. Wow, siete años. Menos, menos tenía. Está dentro del límite de cero a ocho años, donde se van reduciendo tus talentos, tus dones. Yo que está entre cuatro y siete, no pasaba de siete, o sea, sí estaba chiquito, pero se dejó llevar, o sea, hablaba bien todo. Hoy en día, perdón, ¿qué edad tiene? Ahorita debe tener como quince o dieciséis años, ya no lo vuelve. Pero, ya no lo vuelves a ver, pero no sabes si ya dejó el miedo al agua. No, no lo dejó, o sea, desde ese momento. Tengo que, después, se quedó en el agua, y a las siguientes clases, ya no lo sacaban del agua. O sea, él era el primero que se metía, y luego ya era como sacarla. Nadie lo sacaba, y así, no, déjenme otro ratito. Pues, de alguna manera. Y se aprendió a nadar y todo. Pues, ya no está él para decirte, pero yo en nombre de él te doy las gracias, porque le quitaste una fobia al agua. Sí, también. Y de verdad que, aparte, yo creo que es lo que pasa, es eso, que los maestros, por ejemplo, estaban obligando y no lo escuchaban, ¿no? Entonces, yo me senté con él a platicar, y ellos, métete, ¿no? Y lo metí, y creo que sí, un día lo metieron a la fuerza, y el pueblo, bueno, terminó más traumado, ¿no? Entonces, yo me senté con él, le tuve la paciencia y todo. Que eso, la manera de los maestros a veces no hacen, ¿no? Entonces, yo soy también maestra de natación, y bueno, le tuve la paciencia. Pues, bueno, bueno. Y me senté, y me metí con él al agua y platicamos, y todo, y fue cuando me contestó. Y de verdad lo disfrutó tanto que después ya no se quede salir. Mi mamá estaba feliz porque decía que llevaba años que quería ayudarle, y pues no. Pero, como puedes ver, eso fue un recuerdo de una vida pasada. Sí. Ahora, ya no sé exactamente cuáles son las señales, aparte de esos recuerdos, ¿qué otro tipo de cosas podemos? Podemos tener flash, ¿no? Flashback, ¿no? Sí, bueno, son siete señales de encarnaciones. La primera, pues ya la vimos ahorita, que es el sentir miedo a las fobias o a sucesos inexplicables. El tener sueños repetitivos. Pero, te voy a nombrar uno y tú lo vas viendo. El tener sueños repetitivos es tener sueños de forma constante, siempre y cuando sean en los mismos lugares o en un periodo de tiempo. Ajá. La otra. Este, el segundo es, bueno, tercero sería, que hablamos de los míos, la empatía con otros seres de luz. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te sientes fuertemente ligado con otras personas o con otros seres vivientes. Es, ojo, estos seres vivientes pueden ser inclusive tus mascotas. También. Ajá. Y también tener como ubicación por otras culturas, ¿verdad? Exactamente. Ya sería otra. Que te haya mucha atención. Sí, sí, eso sería sentir un lazo fuertemente, inclusive exagerado, por una cultura o un periodo histórico en particular. ¿Cuáles serían las maneras como para poder recordar estas vidas? Aparte de las regresiones, ¿qué otras maneras puedes recordar? Bueno, o sea, sinceramente, lo que pasa son, hoy en día son tres experiencias en las que se pueden ver, pues, que sí existe la posibilidad de vidas pasadas. Hay gente de que de alguna forma espontánea le vienen esos recuerdos, como el caso del chiquitín de la notación. O sea, que no hay que bloquearlas, ¿no? Dejarlas. No, no, fluir. Aparte también muchas veces me he encontrado con la gente, me encanta también ese tema desde muy chiquita, y yo sí tengo recuerdos así conscientes. Entonces, de repente alguien me dice, oye, es que fíjate que yo vi algo así, y le digo, pero yo creo que es mi imaginación. No, ¿verdad? Le digo, no, no te bloquees, deja que salga todo lo demás porque es información. Normalmente, ¿qué pasa cuando uno recuerda esas vidas? Es porque necesitas o trabajar algo, o ¿cuál es la razón que demora? Pues yo siento, tienes que sanar esas heridas. Para sanar algo, para fluir. Se te da esa información. Sí. Cuando no tienes recuerdos, entonces a lo mejor esta es su última vida, o simplemente no necesitas sanarlo, ¿no? Generalmente. Pero si no, si tienes alguna cosa que no has podido sanar y sientes muy atorado, y ya sanaste, viste, psicólogos o algo así, o otro tipo de terapeutas, y no encuentras una solución, ahí queda ya, ¿verdad? Ahí queda algo, pero sí hay formas de solucionar. Entonces, de acuerdo a lo que dice el doctor Richard Moody, perdón, Raymond Moody, son tres tipos de experiencias en las que se plasman las vidas pasadas. El primero, pues son los recuerdos. El segundo, hay gente que cuando están cercanos a la muerte, también tienen esos que tú acabas de decir, destellos, flashes, pero de vidas anteriores. Esta experiencia es muy rara, pero suele ocurrir. Y lo último, pues como tú lo dijiste, ¿no? Las regresiones a través de la hipnosis en vidas pasadas. Es la más sencilla, pero... No, pero hay otras terapias. ¿Hay como cuáles otras? Pues para saber de vidas pasadas, tenemos las lecturas de los registros akashicos. Ah, bueno, esa es otra. Ajá, y las personas que utilizan barras access, que están muy de moda, pero... Ah, también las barras, no sabía. Sí, sí, con esas tres, este, la hipnoterapia, barras y registros akashicos, podemos saber, este, ahora sí que tus vidas pasadas, y visualizar cuál es el problema, en qué momento se está dando, ¿no? Pero yo me incluido más por estas tres, ¿no? Lo más profundo es la hipnoterapia. La hipnoterapia. Ahora, también podemos hacer como lo que se llama sueños lúcidos, tú puedes programar tu mente para determinada situación que quieras soñar, y parte de esa es precisamente las vidas pasadas, ¿no? En los sueños también se nos presentan muchas, este, información sobre vidas pasadas. Pues sí, porque hay que saber identificar si son sueños... Nada más que, exacto. ...o... ¿Qué crees? O que hay que... Subconsciente. Tus viajes astrales. También. Sí, sí necesitas un punto de conocimiento, ¿verdad? Bueno, y otra de las cosas es, este, bueno, de adentrarte para ir diferenciando una con otra, y también meditación. La meditación también. En ciertos estados, este, puedes alcanzar también esa... Esa parte de información. Otra de las cosas que son como parte de las siete señales de encarnación son las precogniciones. No sé si sepas, las precogniciones es una especie de visión al futuro, donde se experimentan visiones, sensaciones físicas y emociones. Pero, ¿cómo podríamos ver algo del futuro en una vida pasada? En, en, a través de los sueños, o a través de lo que te había dicho, viajes astrales. O sea, no, ahí no entiendo, ni Martín. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, yo me pasó... Si es algo del futuro... Te voy a contar algo que me sucedió en la One East University, aquí en las calles de Chantico. Este, una amiguita, una amiguita, compañerita mía, este, lo acabas de decir, estuvimos en meditación, eso no lo tenía, ni siquiera, no lo iba a mencionar, pero me viene ahorita el recuerdo. Estuvimos en la meditación y tuvo tal una contemplación que ella sintió en su regazo, regazo, sí, regazo, este, a una niña chiquita. La vio, tuvo la visualización, eso puede ser una cosa de precognición, por lo que te mencioné. Ah, ok, la precognición, pero ¿no son visiones del futuro? No, puede ser del futuro. Ah, o del pasado. O del pasado. Ah, ok. O sea, no conocemos el futuro. Ay, por razón, yo dije, ¿cómo conocemos el futuro? Pero, cuando me lo dijo, cuando explicó su, ahora sí, su experiencia, prácticamente sintió que ella era la madre de esa niña. Pero la niña no es, ni físicamente se parece a ella, porque era abuelita con coletas y no sé qué. Pero sintió tanto amor, que yo te puedo decir, o fue una niña que tuvo en una vida pasada, o puede ser la precognición, que en este caso es la visión o la especie de visión en el futuro, que se puede estar viendo como futura mamá. Ah, bueno, ahí entonces la diferencia sería esa, exactamente, como dices, si no recuerdas, o sea, qué sentiste, entonces empiezas a tomar la emoción para que te dé más información, porque tu ser superior tiene toda la información. Si uno pone la atención, bueno, ya una vez que le pasó eso, bueno, puede hacer preguntas y se le da, le llega, ¿no?, suelta la información. Sí, sí, sí. Fíjate que, no todas las personas, pero puedes desarrollar también tu clarividencia para que eso se ve, ¿no? Hay gente que se le da más fácil a la gente, ¿no? Ay, me pasa una cosa bien chistosa. A mí de repente yo veo a alguien, y si tuve algo que ver con otra vida, luego, luego me viene. O sea, ¿en qué momento? Y me he dado cuenta que si tenemos hoy hay que trabajar, si tengo recuerdos, si la otra persona no recuerda, y así. Pero normalmente cuando tienes como que algo más que algún pendiente, sí te dan información. Si no, nada más es así, un recuerdo. Y a mí sí me pasa, incluso veo a susurros, o sea, a veces veo las caritas de cómo eran antes, en otros, ahora sí que en otros tiempos. Ahora yo tengo mi teoría sobre las vidas pasadas, déjame decirte. Sí, no, pero no estamos tan lejos, ¿eh? Ajá, que en realidad nosotros creemos que reencarnamos, pero no reencarnamos, sino que el tiempo no es lineal como creemos, sino que sucede al mismo tiempo en diferentes estados, ¿no? Hay diferentes como dimensiones que suceden al mismo tiempo, ¿no? Y eso, bueno, los científicos lo explican mejor. Bueno, lo que pasa es que nuestra mente humana, en su momento, era difícil que entendiéramos eso, por eso no se nos dio esa información. Entonces era más fácil decir, bueno, mira, vienes y luego regresas, y vienes y regresas. Porque tú sí crees, o sea, sí creemos así, y es más sencillo, que todo el tiempo estamos naciendo y muriendo. Pero en realidad no es así. En realidad estamos, o sea, teniendo diferentes como realidades, estamos como bifurcados. Entonces lo que hacemos es recordar lo que está pasando en otro momento. En otro momento, en una vida paralela. Ajá, algo así. No es otro tiempo exactamente. Es como, puedes ponerme, ahorita tú y yo podemos estar hablando. No sé si has visto, hay unos memes buenísimos de eso. Que, de hecho, lo pueden comer para que la gente lo entienda más fácil. Y que estamos aquí, por ejemplo, he platicado Martín y yo, y a lo mejor hay un universo paralelo, donde Martín y yo estamos haciendo otra cosa, ¿no? O estamos tomando café con perlita, no lo sé. Algo parecido o diferente. De hecho, eso también tiene que ver con las diferentes, como cuando tú tienes un pensamiento, y en cierta circunstancia se da en tu vida, tienes como diferentes variantes para que eso suceda, ¿no? Algo así. Bueno. De hecho yo. No, 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 sí, sí estás, este, casi, bueno. Claro, esta información, voy a hacer las dianas, al rato me van a censurar. No, 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 mira, una cosa que quiero, que quiero claro, es de que todos los que estamos aquí, perlita atrás en producción, tú y yo, y los que nos están mirando y escuchando, este, tienen que entender que somos seres de luz, y al mismo tiempo somos multidimensionales. Exacto. Ajá. Y tenemos multiversos. Ajá. La cosa es de que en un momento dado, como somos seres de luz, tenemos que encarnar, no reencarnar, encarnar en un cuerpo físico, ¿para qué? Para venir a experimentar lo que es la vida. Porque no es reencarnar. No, es reencarnar, porque yo no puedo reencarnar en una persona famosa. No, 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 tu cuerpo es como dicen otras culturas, es tu templo, ¿no? Ajá. Entonces, yo no puedo reencarnar en, un ejemplo, en Elvis Presley, ¿por qué? Porque ese ser de luz tuvo ese físico, tuvo ese templo, y él se desarrolló como un buen cantante rock and rollero. Bueno, porque ya aparte ya no existe, ¿no? No, no, sí, pero yo sí puedo encarnar tal vez no en un rock and rollero, en otro cantante famoso en otro tiempo y espacio. Sí, pero también, por ejemplo, como Drumbalo, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama a ellos? Que él vino exactamente a encarnar en un ser que no murió, o sea, murió pero no muere, muere, y inmediatamente él entra en el cuerpo y es, y entra a otro cuerpo, Melchizedek, y se reencarna en esta persona. Se me fue el nombre, ¡ah! o sea, se me fue el nombre. Ayúdenos a él. Mi ego no me deja. No, 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 no es tu ego, o sea, entendamos eso, somos cuerpo, somos físicos, somos química, somos materia, pero somos seres multidimensionales, ¿no? O sea, no es cada... Pero bueno, en este caso son almas muy avanzadas, yo ya, a por un día regreso. No, pero no, es que, mira, el ejemplo que también les digo, el ejemplo que yo pongo simple es, este, es muy simple, no sé si te acuerdas del juego. Hay los que llaman Walkie y no, el otro no me acuerdo. Ajá, había, no sé si recuerdas cuando eras, cuando éramos más pequeños, el juego de las serpientes y las escaleras. Ajá, pues así son la vida, lanzas tus dados, avanzas cuatro casillas, y a lo mejor hay una escalera y te pasas a otra dimensión y es otro cuerpo físico. Pero a lo mejor vuelves a lanzar los dados, a lo mejor por el azar llegas a una serpiente y te regresan y vuelves a comenzar, ¿no? Hasta que llegues a la meta y la meta, pues es el trascender, ¿no? Otro de los síntomas es que no se siente uno de este mundo, ¿verdad? Exacto. Los déjà vu es lo que ya hemos hablado. No, pero es una cosa diferente de la déjà vu a los que no se sienten en este mundo. Una, bueno, una cosa es, no, pero es que ya estaba mencionando, una es el déjà vu, o lo que, bueno, los volvemos a mencionar, tener sueños repetitivos, precogniciones, sentir miedos o fobias inexplicables, tener una atracción muy fuerte por otras culturas o periodos de la historia, si te sientes extraño en este mundo, ¿pero quién no se siente extraño? Díganme. Y, bueno, otra es exactamente lo que hacemos, déjà vu. Los déjà vu. Los de déjà vu. Todos hemos tenido esa sensación, esa extraña sensación, por un acontecimiento que te sucedió en la vida y se sigue repitiendo varias ocasiones en la misma vida. Eso de ya no había vivido, ¿no? O me acuerdo, te conozco. A mí aquí me pasa muy seguido, o sea, viene toda la gente y yo, yo te conozco. Y se me quedan miedos. Acá sí me entienden un poquito, pero cuando voy a mi otro mundo, digo, yo te conozco. Que se me queda miedo como, ¿qué te pasa? Es muy divertido. Y, bueno, Pitágoras también recordaba sus vidas pasadas. De hecho, mucha información que tiene era registro akashicos y precisamente sus vidas, ¿verdad? Así es, Pitágoras nos comenta el gran célebre psiquiatra y filósofo, el doctor Raymond Moody, que en una de sus conferencias, el concepto de la reencarnación en nuestra cultura occidental, ya tiene, viene desde un principio, como acabas de mencionar, Pitágoras, el primer filósofo griego e inventor de la palabra filosofía, él de alguna manera creía y aseguraba que se acordaba plenamente de ocho de sus vidas pasadas. Otro filósofo, Platón, Platón también estuvo de alguna manera, creía en la reencarnación y escribió sobre ella, por lo menos dos de sus diálogos. Lo más interesante que te voy a comentar ahorita es que a principios del cristianismo, orígenes, que era un teólogo cristiano, la aceptaba plenamente, pero lamentablemente esa creencia fue eliminada de la iglesia en el siglo IV de nuestra época. Antes la iglesia la aceptaba. Sí, totalmente. Abiertamente la iglesia católica aceptaba la posibilidad de la encarnación, no reencarnación. Bueno, y aparte tendría que hacer una acotación en el sentido de que es precisamente, al haber escondido cierta información es lo que no nos dejaba despertar o planificarnos en conciencia. Por eso es que mucha de esta información, ahora la podemos hablar muy abiertamente, pero antes no se podía, de hecho incluso hace 20 años te quedaban así como, uff, ¿no? Imagínate, no, no, 20 o 30 años, esto es un boom desde los 80, pero ya existía, imagínate si yo en la época del oscurantismo, en la época medieval, yo hablara de estos temas, Ceci, tu amigo Martín, ya estaría en la hoguera en este inmediato. Torturado antes. Sí, 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 con todas mis amigas las brujas. Sí, sí, es cierto. Espero que no me escuchen. No, no, no. Bueno, sí, es cierto, ya no subieran este mandado a la Inquisición. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pero afortunadamente, bueno, hoy podemos tener esta información y platicar de ella. Ahora, platicanos de las experiencias que sustentan la reencarnación. Y las acabamos de hablar. ¿Qué es la que acabamos de hablar? Sí, sí, que son las regresiones a través del hipnosis, los destellos cuando las personas fallecen, pero no es muy, o los recuerdos como los niños que hablamos. En tu caso fue el niño que aprendió y se quitó el temor del agua a través de la natación. Y el programa cuando vi al niño hindú que le dijo a su papá que quería ir a una población rural en la India para conocer, más bien reconocer a su esposa y a sus hijas. Tú das talleres, ¿verdad Martín? Sí, sí, sí. Pláticas, conferencias, bueno, te vas a dar una plática a finales de mes, ¿verdad? Sí, sí, voy a estar en la casa Shikalki, aquí en la alcaldía, porque antes era delegación en Instacalco, voy con el tema precisamente de vidas pasadas y ahí hacemos dinámicas y meditaciones al respecto. Y vas a dar en Apatlaco, una de vidas pasadas también, en Apatcara, ¿qué fecha? 27 de julio. ¿Cómo se llama el centro de sanar? Se llama Shikalki, Shikalki, Casa Shikalki, que se acaban de inaugurar. Se acaban de inaugurar. ¿Tienes también, hay manera de desbloquear esto también de las vidas pasadas? ¿Desbloquear? ¿Para sanar algo? Sí, 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 todo radica. Todo eso se puede sanar. ¿Cómo es la terapia para, por ejemplo, si encuentro algo y digo, ay, eso tengo que sanarlo? Bueno, si no puedes ir con un hipnoterapeuta, que aquí hay muy buenos en México, yo te recomendaría barras access o registros akashicos. Y aceptar, todo viene desde la aceptación. O sea, no es lo mismo lo que yo viví en vidas pasadas que en el aquí y ahora, ¿no? Pero sí, este, sí hay muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, eh... O sea, de hecho, desde cosas más, o sea, eso es lo que más nuevo que hay ahorita, ¿no? Lo que es barras access. Las barras access. Es lo más nuevo que hay. Pues no es tan nuevo, sí. Bueno, digamos que, digamos que de las terapias más como new-ish, ¿no? Ah, ya. O sea... Pues sí, la que están de moda. ¿Sabes lo que está? ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo tienen las barras access? Desde los años ochentas. Y digamos, por ejemplo, lo del Diksha también, ¿no? El Diksha también, desde el 89 para acá. Pero es que digamos que el boom es ahorita. O sea, porque no sé, ¿no? ¿Los ochentas yo no me acuerdo de verdad? No, no, no. No, ni yo, porque yo soy de los ochentas. Mencionado, ajá. No he mencionado las barras ni nada. No, no, no. Y ellos, y por ejemplo, Ama y Bagabá, pues también empezaban ya en ese tiempo. Sí. Pero no los... Aquí en México no tiene que... Bueno... Ni diez años, ¿no? Quien trajo esta forma, esta filosofía de la India, es nuestra querida amiga, maestra también, Diana Norton. Diana. Estamos hablando que ella, en el 2011, trajo esas enseñanzas. Se te tiene un poquito. Y lo de access también tiene como... Access, este, pues menos que el Diksha en México. En México, en México, porque bueno, en el mundo... No, ya, ya, sí, 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 no. En Europa y Sudamérica llevan. Ajá. Y bueno, dicen que Argentina son de los países que primero llegan todas esas, este, pero pues no, llegó primero a México. Ajá. Gracias a Diana. A Diana, sí. Gracias a Diana, este, aquí. De hecho, en México solamente existe un templo de Calqui y precisamente es en la Hacienda de la Luz, donde está ese templo a nivel latinoamericano nada más. Exactamente. Sí, no. Y bueno, tú tienes también, como ya le habíamos comentado al principio, el Diksha Giver, el Diksha Giver, el Diksha Giver, el Diksha Giver. Bueno, es que así se nos va a tardar, tenemos diez minutitos. Ah, ok. No me quiero irse antes que nos platiques precisamente cómo nos afecta esta parte de las días pasadas cuando nacemos en una familia, no con padres, hijos y demás, y a lo mejor hay algo que trabajar ahí, ¿verdad? Bueno, consideremos, este, en la parte... Los lazos kármicos. Sí, o sea, mira, los lazos kármicos, los más fuertes, es, este, los papás, los hijos y la pareja. Por un ejemplo, una persona que no tiene a una pareja o no tenga hijos, pues es lógico que viene a trabajar con los papás, ¿verdad? Lo que se viene en la vida y se vive en la vida y se aprende en esta vida, también se trae de vidas pasadas. Y si por ejemplo tenemos, o sea, lo que pasa es que no, no, no lo he trabajado, si nos llevamos bien y todo, no pasa nada, ¿no? Pero y no quiere decir que no tengamos que trabajar, ¿no? Pero cuando tenemos conflictos de aquellos que dices, no, para más y ya por más que hago y no resuelvo ese conflicto. Hay algo. Hay algo que trabajar en la vida pasada. Totalmente. ¿Verdad? Definitivamente. Eso es lo que dices, ya no sé qué hacer. Algo kármático que te trajo a este mundo con esa familia que tienes, ¿verdad? Inclusive las adicciones. También, también. Las adicciones. Mira, hay una cosa que sí deben de entender, ¿no? O sea, hay, yo les comento que los hermanos, por eso que tú dices que no me puedo llevar con fulanito, con fulanito, los hermanos prácticamente son almas que conocemos de vidas pasadas, así como tus papás, pero ojo, tú eliges a tus papás, lo demás se impone de alguna manera de forma cara. Para hacer un mitrógeno sanación. Exactamente. Entonces, sí, casi siempre es así, ¿verdad? Cuando tienes un conflicto con una persona que por más que trabajas y perdonas y demás y dices, no más, no me entra, algo es karmático. Hay que trabajar, es karmático. Es karmático, totalmente. Y bueno, la buena noticia es que sí se puede sanar, ¿verdad? Nada más que hay que tener mucha disposición, porque normalmente es así como de, luego decir, no, no lo quieren ni ver. Tienes que fluir, tienes que aceptar y liberar. Ajá. O al revés, como también te pasó, puede ser como mucho apego por el amor, como en tu caso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, también si tenemos alguna pérdida y sentimos que no más no podemos soltar a esa persona, bueno, pues a lo mejor hay un apego de otras vidas, ¿no? E incluso también, Ceci, la muerte, así ya para terminar, la muerte, como sabemos, es el fin de un ciclo, para pasar a otro, a otro, a trascender a otro tiempo y espacio. Ajá. No nos dan permiso los guardianes de los registros acá, chicos. En los registros no, pero en el Solskine sí, si haces tu cuenta podríamos encontrar. Es que es muy tardado, o sea, tenemos tan matemáticamente bien esta información que si quisieras realmente saber cuándo se va a morir, tendrías que hacer todos, este, varios, este, sumas matemáticas. Sí. ¿Qué miedo dice Perlita? Pues sí, pero hay gente que sí le interesaría, este, si tienes el valor lo puedes hacer matemáticamente y sí lo puedes saber. Sí, a través de la numerología también. Exactamente. Interesante. ¿Algo más que agregar, me quedo? Pues nada, este, que estamos... Una conclusión. La conclusión, pues mejor te la leo porque... ¿En realidad? Sí, ¿no? La escribí precisamente para este día. Danos tu conclusión. Mi conclusión es esto, ¿no? ¿Sí dijimos todo? Sí, sí, sí. No, 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 todo está, todo está bien. Mi conclusión para la audiencia y para Ceci y para la gente de producción, con Gerardo Zahid, muchas gracias, Perla, gracias. Sin embargo, el pasado quedó atrás, el de ayer ya fue. Lo que se vivió y aprendió se desvaneció junto con el destino, en el tiempo y el espacio. Por eso, amigo y amiga, se debe de trabajar en esta oportunidad de vida, en el aquí y ahora, a través del perdón y del amor, que son tu escudo y tu espada. La libertad y la esperanza, para que se manifieste la misericordia del Creador en ti. Creo yo en mi percepción como parte de su plan divino y te garantizo, hermano y hermana, que la vida, la vida es eterna. ¡Namás! ¡Namás! Qué bonito, pues ven, ahí hablamos un poquito, muy resumido, de todo lo que podemos hablar, porque las días pasadas, uy, no. Que vayan al taller, que vayan más. Vayan al taller, este 27 de julio, y este, repíteme otra vez el nombre del taller. Ya me acordé del centro holístico, Casa Xicalqui, que se encuentra ahí en el campamento 2 de octubre, en la alcaldía de Iztacalco. Con Sandra, ¿no? Con Sandra Salas. Salas. Saludos a Sanita, que vino ayer. Miren, qué bonito, todos mis invitados deberían llegar con esta. Pues sí, ¿no? Que hagan un formatito. Ya les voy a decir que lo hagan, porque luego tengo que comerse a parir charoyotes, ¿no es cierto? Bueno, pues agradezco muchísimo, mi querido Martín, por toda esa información. Ah, también os tienes que platicar del festival. Ah, sí, 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 eso también es importante, gracias por recordármelo, Ceci. Sí, el próximo 17 de agosto tenemos un festival terapéutico de armonía, así se titula, en FUCAM. FUCAM es la fundación de cáncer de mama, ¿verdad? Y todo lo que se recaude va a ser donado ahí, porque es un evento con causas nobles. Que el FUCAM es la fundación de niños con cáncer. No, fundación de cáncer de mama. Ah, cáncer de mama, ah, perdón. Pero que no solamente le da a las mujeres, tenemos ese entendido, sino también a los hombres. A las hombres, sí, aunque es menos el porcentaje de mama. Sí, totalmente. Ha subido mucho, de verdad, hay que hacerse por los estudios pertinentes, pero bueno, en los hombres, antes era de cada 10 mujeres, podía ser 7 u 8 mujeres, podían tener propensión al cáncer, y ahora la tasa antes era de 10 hombres, eran 2, ahora ha subido a 6, entonces sí hay que tener cuidado. Sí, 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 sí. Sí, entonces este festival, para los que conozcan, están en la avenida Bordo número 100, casi esquina con Calzar de las Bombas, a una cuadra de Tlalpan, ahí está el FUCAM. Y allá se me perdió donde teníamos las actividades, ah, aquí está. Ahí están las actividades. Música mexicana, cantos sonadores, meditación, amor incondicional, guitarra trascendental, círculo de sanación. Con Juan Pono. Con Juan Pono, música de terapia. Con el grupo. Con el grupo Mandara. Proya de la salud. Puya, puya de salud. Puya, perdón, puya de salud, perdón. Meditación de luz suprema, del amor supremo. Y déjenme decir la... Esas actividades van a ser el 17 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Y este, no sé si puedo dejar algunos teléfonos, por si están interesados. Sí, por favor, mientras busco este, tú. Bien, este, ahorita tenemos abierta una promoción hasta el día 10 de julio, que vale 222 pesos. No es ni siquiera, señores, el costo de las personas que van a dar SEBA. SEBA lo conocemos como... Como servicio. Totalmente, todos van a ir ahí, ¿verdad? Y este, y la promoción, les decía que es hasta, hasta el 20, perdón, hasta el día 10 de julio. Hay una promoción bien bonita. ¿Ya diste el versión? Sí, ya di la promoción, pero sube la promoción a 350 a partir del día 10 de julio. Les digo esto porque yo estoy atrás en producción y en la coordinación del festival. ¿350? Aquí tengo 530. No, 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 350. Esa es la segunda promoción. Ah, la segunda promoción. Sí, sí. El costo real, espérame, el costo real del festival son 530 por todos los exponentes y meditadores que nos van a hacer, nos van a hacer favor de acompañarnos. La pre-eventa está en 2.22. Ajá. Sí, 2.22. Y hasta el 25 de junio. No, pues ya pasó el 25 de junio. Ah, no, ya es cierto. Entonces es... Hasta el 10 de julio, ya se acabó. No, 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 no. Es hasta el 10. La extendimos hasta el 10 de julio. ¿A la extendión? Sí, 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 para que vayan más personas. No, tú dices que sí para que... No, no, no. A partir del 11 de julio ya sube a 350. Ah, ok. Y ya se da otra fecha de esa promoción. Después ya la normal es el precio de 530. Ah, exacto. Sin promoción. Bueno, déjenme decirles quién va a estar. En Cosmic Música del Corazón. Ya no va a estar. No va a estar. Ya lamentablemente no tiene otras actividades. ¿Las demás sí? Los demás sí. Los que están aquí. Los que sí. Ah, ahí no va a estar Natalia. Bueno, Meditación de Amor Inconsional con Amaury Montes. Él hace sanación con ángeles. Tengo que decir esto. El ajonjoli de todos los moles, porque el hombre lo veo por todos lados a Alan Almaraz, es en guitarra trascendental. También lo conoces, ¿no? Sí, lo conoces. Un amigo de nosotros. Estuvo en mi cumpleaños, vino aquí. Le faltó otra vez más inandada. Es que anda en todos lados, lo veo en todos lados. Pues sí, ¿no? Si la ajonjoli es. ¿Verdad que te digo que es el ajonjoli? Por eso les digo, tengo que decirlo. Es que, mira, en serio, abro mi fe. Saludos, Alan. Saludos, Alan, porque estuvo aquí en mi cumpleaños. También nos dieron una entrevista después. Después su compañera también me cubrió. Entonces, por eso les digo la ajonjoli. Y donde veo, está en todos lados. De Metich. Ah, no, no de Metich, qué malo. No, yo no dije eso, Alan. No, no. Pero está padre. Nada más te. Anda bien activo, bien activo. Y toca muy, muy. Con el tarot. Oye, por cierto, ¿por qué no va a poner a hacer tarot? Ah, pues es que todavía no acabo de hablar de que el festival se extiende para el día 18 de agosto, donde los asistentes o las personas que nos quieran acompañar vamos a tener a 14 terapeutas, entre ellos Alan Almaraz, dando el tarot de Marcelo. Ah, ya ven, ya ven como si no les vi en todo. No, 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 están en todo. Es que hacen muchas cosas. No, pues está bien, entonces vamos a estar 14 personas dando terapias de todo lo que han estado en tus programas, constelaciones, reiki, sanación de ángeles, registros akashicos, barras, access, todo menos divsha. Ah, exacto, nada más él no es divsha giver. Ajá. Y este, y van a estar igual de 10 a 6, pero la promoción, esto lo vamos a manejar por paquetes. Ajá. Los paquetes van a ser, si tú vas y quieres tomar un paquete, tienes derecho a dos terapias. Ay, qué maravilla. La que tú quieras, ¿eh? De, de entre cuáles. Eh, bueno, te decía que va a haber reiki, sanación, barras, ajá, también, muchos, lo que pasa inclusive hasta, a runas va a haber. Ah, ¿en serio? Ajá. Con una amiga muy, muy conocedora del tema. Ah, mire, qué bonito. Entonces, aprovecha, de verdad. Ajá. Si me puedes, este, ahora sí, abrir otra vez las puertas en tu lindo programa para venir a hablar, este, de, de, ya de lleno sobre las terapias del 18 de agosto, porque es un festival, festival, terapeuta, armonía, empieza con conciertos, con musica, terapia, meditaciones, en un escenario, en un auditorio, del propio Fucam, y el 18, en otros salones y en una terraza, vamos a estar dando las terapias. Ah, mi vida, bueno, pues claro que sí, me quedo Martín. Además, este, la invitación, la hago extensa, también para ti, con todo gusto, si tú quieres ir, este, pues, te abro tus registros acá, chicas. Ah, bueno. Me comprometo ante la audiencia. Ya lo tengo bien. Ah, bueno. Mejor, este, este, lo intercambio, no, te lo catafixio. Me lo catafixio. Sí, pues, este. Te mando con barras. Ándale, eso me gusta. Barras Axis. Eso me gusta, sí. Tú, tú, nada. Me leyó la mente. Ok, ok. Bueno, el puya lo va a hacer Alex Rubio. Sí, el mejor trainer, Alex Rubio. Y la meditación. La meditación de luz suprema, del amor supremo. Esa la van a dar, este, los Dix Shack Evert Trainers, que es Alex Rubio y Lili Cortés. Ah, muy bien. Ellos nada más. De hecho, pues, varios de los que van a estar en el festival, este, van a estar aquí en el programa. Pues, les agradezco en nombre de la coordinación y de la dirección del Festival Terapéutico Armonía, este, pues, la participación de, de mis compañeros en este bello programa. Y no sé si pueda dejar dos teléfonos. Claro que sí, claro que sí, danos tus redes sociales. Ajá. ¿Cuánto nos queda, Perlita? Ya, ok, ya. Danos tus redes sociales para antes de... En Facebook estoy como Martín Rodríguez y me pueden localizar de 10 a 7 en horarios de oficina en dos teléfonos. El 55 84 32 40 46 con Lili Cortés. Y mi celular es el 55 53 20 26 26. Para cualquier duda, información, el costo de boletaje, paquetes, estamos en la mejor disposición. Y, pues, ya, si nos queda poco tiempo, me quiero despedir con una enseñanza de Shiyama Bhagavan. ¿Sí? Bueno, esta enseñanza es muy corta. Y es la siguiente. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Namasté. Namasté. Bueno, nada más, rapidísimo, nada más les digo, saludos a Leonardo, a Yari Miralli, a... Ah, Gaby, saludos. Ay, Gerardo nos está viendo. Bueno. Saludos. Muchas gracias a todos. Síganme en mis redes sociales como Ceci con YZU. Denle like a mi página, porfis. Vamos muy bien. Síganme dando like. Y, bueno, recuerden que también tenemos terapias, estamos con la certificación de yoga. Ya para agosto vamos a empezar una nueva certificación. Aquí en la Ciudad de México y en Querétaro también, yo creo que para septiembre. Si no es cierto, pues ya les aviso. Y, bueno, recuerden que seguimos con las terapias. Empezamos también con yoga para niños. Este, ya empezamos con un nuevo grupo. Y, pues, creo que ya, pues todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Perlitas en Controles, a Gerardo Zahida, a J. Coat y a toda la gente que nos ve en vivo. Namasté, mi vida, te amo. Hasta pronto, nos amo. Namasté. Namasté. Bye. Bendiciones. ¿Qué es lo de por qué lo que eres?